Para que sepan todas que tú me perteneces Con sangre de mis venas me marcaré la frente Para que te respeten aún con la mirada Y sepan que tú eres mi propiedad privada Que no se atrevan a mirarte con ansia Y que conserven todas tu respetable distancia Porque mi pobre alma se retuerce de suelo Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueña no me importa más nada Quederte solo mío, mi propiedad privada Quederte solo mío, mi propiedad privada Quederte solo mío, mi propiedad privada No quiero que se atreva a darte una mirada Solo para mí, mi propiedad privada Quederte solo mío, mi propiedad privada Quederte solo mío, mi propiedad privada No quiero que se atreva a darte una mirada Solo para mí, mi propiedad privada Que no te miren, que no te hablen Porque yo soy celosa Si te metes con mi hombre Yo me pongo peligrosa ¡Viva! ¡Viva! Mis regalos y llamadas Mi propiedad privada Oye, es mi hombre Mi propiedad privada Mi propiedad privada Saco de pa'ca No mire pa'lá Mi propiedad privada Yo soy celosa Como el más misteriosa Mi propiedad privada ¡Viva! Tolomata Tolomata Número Polomata Número Jó ¡Viva! Malo o un malte Liverpool Mano se repite ¡ 힘� senator I Psicichome Y toro mata, toro, toro, torico Apolo, no le tengite Vamos a ser riquita y pichicha Y toro mata, toro, toro, torico Toro mata y toro mata Toro mata, rumba, pera y toro mata Toro mata y toro mata Toro mata, rumba, pera y toro mata Toro viejo se murió Mañana comemos caña Y toro mata, toro, toro, torico Toro viejo se murió Mañana comemos caña Y toro mata, toro, toro, torico Toro mata, toro mata, rumba, pera y toro mata 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 Y toro mata, rumba, pera y toro mata Bonda, 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 bonda Música 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 Música